Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz miércoles de andar aquí en Marshalls El día de hoy vamos a mirar aquí en la tienda a ver que encontramos Parece que hubo una rebaja y hubo bastante, bastante mercancía que rebajaron Veo las etiquetas rojas por todas partes A ver, vamos a empezar aquí en las carteritas, ok Esta de moñito, no sé qué marca será Era original de 50, va a ser Kate Spade de seguro La tienen por 40, déjenla abro Y sí, es una Kate Spade Está súper pequeñita, está muy bonita A ver, la Anne Klein, no rebajó, pero está en solamente 15 dolaritos Esta solamente tiene un cierre en la parte de arriba Estimaren, este está bonito el color 13 dólares en azul, es cuadradita, muy bonita ¿Qué es esto? My Big Fat Wallet Les he dicho, esta marca me gusta porque tiene bastantes compartimentos Está solamente en 18 dólares Vean esta qué bonita Es de la marca Stimaren Está como colchonadita, es una muñequera Y es de 15 dólares Está hermosa Vean de la parte de adentro cómo es Cierra ahí, espacio para tarjetas ahí Más aquí Todo esto de aquí de abajo ya está rebajado Esta era de 17 y la tienen por 13 La marca Dice Vera Branding Tienen enaranjado Así, igual A ver esta Todas son casi iguales, mis amigas Esta era de 13, la tienen por solamente 10 Todas son muñequeritas A ver, escúlquenle, escúlquenle Otra Está rota, miren Les digo que tienen que revisar uno la mercancía bien aquí Porque de repente sí hay cositas dañadas Vamos a darle para arriba Aquí tiene una de perritos La carterita solamente Esta está en 10 dolaritos A ver Algo Fuchsia Aquí Steam Madden De 13 dólares Vean estas Steam Madden Con la correa amplia Muy bonitas Y salen en el bajo precio De 13 dolaritos Qué bonito todo Me encanta Enkline En 15 Y aquí veo Una descontada Que la verdad no tiene ni siquiera la marca Mis amigas Está dañada también A ver Vamos a mirar las bolsitas Pero como que no me quiero ir Es que me encanta mirar todas las cosas descontadas Vean Aquí tienen esta Era de 25 La tienen por solamente 20 La marca es de Nella Pour Se siente muy livianita Aquí tienen otra De Anne Klein Era de 25 Y la tienen por 20 Esta tiene 3 compartimentos Un cierre El compartimento de aquí del centro Y el otro cierre A ver esto Con mariposas No rebajó Esta es Adrián Vidini De 30 dolaritos Está bonita también Esta Aldo ya tiene tiempo aquí A ver si rebajó Que rebaje Que rebaje Si rebajó Era de 40 Y la tienen por 32 dolaritos Las porras sirvieron mis amigas Ven que bonita Siempre me ha gustado 25 dólares Ya está por solamente 20 Me encanta la cadenita Es handbags Acá están estas Que era de 25 La tienen por 20 Es marca lisa Y si esta lisa Esta es de 25 Y la tienen por 20 Vean estas Madden Girl En rosadito Son pequeñitas 20 dólares por esta Me gusta Aquí tienen otra Madden Girl En 17 dólares Pequeñita también Estas mochilitas Son de la marca Cotton Reimage Y estaba en 50 La tienen por 40 Tienen a la señora Coach Ya rebajada Era de 130 dólares Y la rebajaron A 94 dolaritos Es una tote grande Solamente cierra aquí Con un botón Ojalá me pudiera acercar más Es bastante grande Tiene solo estas amarraderas Vean esta pequeñez de alto Es crossbody En solamente 30 dolaritos Pero vean la pequeñez que es Mis amigas Comparada a mi mano Y yo tengo manos chiquitas Siempre les he dicho Tengo manitas chiquitas Y gorditas Pero pegan bien recio A ver Esta es de la marca My Good Force Ojalá Y también hayan rebajado Porque si he mirado Que hay unas de estas Que han estado aquí Por muchísimo tiempo ¿Dónde estás precio? Y los precios No nos llevamos Aquí siempre andamos Que falta Ok 60 dólares Está todavía en precio regular Tiene correa amplia Y cierra con un botón Aquí escondidita Detrás de esta Está otra de la marca Esperenme Dejen acomodo Esto para acá Michael Kors Es una mochilita Esta original era de 130 La tienen por 99 Está muy bonita también Vean esta pequeña Esta la hemos comprado En rosadito Es una Kipling Pequenita La tienen aquí Por 25 A ver esto 15 dólares 40 Por esta Es Spartina 449 Y aquí tienen Otra Kipling En amarillo Es una mochilita De De Sigo yo Y no encuentro El precio Aquí lo tiene 40 dólares Me gusta el color Llegué a la sección De cintos Y tienen bastante De la marca Vince Camuro Que viene saliendo En 10 dólares Hay Michael Kors Doble vista Estos están En 17 dólares Ah este no es doble vista Disculpen Pero vean su hebilla Como es Es tamaño pequeño Creo que ¿Dónde están los que viene De doble vista? Son estos Con la MK en grande Estos salen a 17 También Que es así de un lado Así del otro Deberían de estar un poquito Más caros ¿Verdad? 17 dólares Casi siempre estoy acostumbrada A verlos por 20 Los de doble vista Pero aquí los tienen Por el mismo precio Así que está muy bien Vince Camuro Con una billota De 10 dólares Qué bonito Acá tienen más Mucho Pero mucho Steve Madden Steve Madden Así Son dos cintos En 13 dólares Yo las tengo Mirando el techo Steve Madden De 13 dólares Este es como Una cadena pesada Pues cinto de metal Original era de 42 Son nada más 13 dólares Por este Igual no es de W Vista Aquí tienen 3 Por el precio De 1 Están en 13 dólares Tienen otras De la marca Anne Klein El original De 35 La tienen Por 28 Vean Tienen Estas agarraderas Y estas De 30 dólares De 31 dólares Seguimos De 31 dólares De 32 dólares Listo amigas, aquí en estas cajas de cristal Creo que tienen algunas marcas muy buenas Como van Too Faced Este es bronceador Lo tienen en $17 Y tienen como diferentes Shades o colores Marca Anastasia Que esos son de $13 Y es Setting Powder Les voy a quitar el audio Y les voy a enseñar porque de todas maneras No se alcanzan a mirar los precios Y si les gusta algo o si ustedes reconocen la marca Me pueden decir y lo buscamos Y si les gusta el audio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andan rebajando todo ahorita. Aquí tienen estos que eran de 15. Las tienen ya por solamente 12. Otra cazuelita. En 13 original era de 17. Aquí tienen este sartén grande. De 100 a 80. Este viene con la tapadera incluida. Bueno pues casi la mayoría ¿verdad? En esta cosita 13 dólares a 10. Y aquí tienen estas. Que eran de 17 a 13. Más de 14 a 12. Y estos que también eran de 14. Parece que a 12. 2 dólares de rebaja mis amigas. No es mucho pero algo es algo. De 10 a 8. Vean todo esto mis amigas. Está pero llenísimo de etiquetas rojas. Todos estos sedacitos. En 6 dólares. A ver estos. Aquí todavía es de 3 dólares. Pero este es el pequeñito. Estos grandes. 6 dólares por este. O 6.99. 7 dólares. Todo esto. 5.50 original era de 7. Este está en 9. Hay algunas cosas que sí rebajaron. Otras que no. Este está pesadito. Sale en 20 dólares. Los sedacitos. Estaban en 5. Los tienen en 4. No es casi nada la rebaja. Mucha tacita. De 5 a 4 dólares. Bien esta con manzanitas. Esta todavía está en 4 dólares. Calzoncitos y brasieres. Siempre me ha encantado. Como tienen aquí organizado. Un lucky brand. Que se llevan 5 por 15 dólares. Los tienen en diferentes tamaños. Creo que estos son boy shorts. Igual 5 boy shorts. Por 15 dólares. Y aquí tienen los boy shorts de Tommy. En 18 dólares. Y también se llevan 5. Calzoncitos. Igual 18 dólares. Y son 5. Marca náutica. Los tienen abajo. Más marca náutica. Estos les salen en 15 dólares. Y son 3. Igual 3 brasieres por 20 dólares. De la marca náutica. Aquí tienen náutica. Y Tommy juntos. Estos son de 13 dólares. Son 3 de ellos. Qué bonito todo. ¿Verdad? Está súper ocupado el día de hoy. Aquí en la tienda. Vean esto. Y solamente es miércoles. Mis amigas. ¿Por qué no andan trabajando? 13 dólares por este. Igual yo ¿verdad? Pero yo sí ando trabajando. 13 dólares por este. Y trae los panties incluidos. Y vean estos que hermosos. Que son de Jessica Simpson. 3 por 8 dólares. Parece que por toda la tienda hubo rebajas. Van 25 dólares por este. Lo tienen por 20. Es marca náutica el mediano. Este está bonito. Es de 40 dólares. Y es marca Becca. Vean los swimsuit cover-ups. O para cubrirse. Hay algunos bonitos. 25 dólares. Ahí lo tienen en otro color. Voy en reversa. A ver si no choco. Estos son de 20 dólares. Es el pantaloncito. Aquí tienen estos. Que son de 25. Vean esas hermosuras. Otro de 25. Se antojó irse a la playa con esta calorcita. Y todo esto tan hermoso. Este es de 20 dólares. Y vean más trajes de baño. De 25 dolaritos. Ay ese bien. Bien anaranjado. Y bien anaranjado. Creo que si tiene naranjas. Este es de 25 dólares. Y la marca es. Neptad. A ver este. Fuchsia. Es en tamaño pequeño. De 35 dólares. Y es. Marca Becca también. Tienen bastante marca Becca aquí. Vean este de 25 dólares. Igual marca Neptad. Y ya si les encanta el animal print. Aquí está este. De 25 dólares. En las sábanas también hubo rebajas. Esta es de 60. La tienen por 48. Y creo que es como el set de sábana. Es en esa marca. ¿Dónde está? Es en esa marca. Cubre almohadas por 15 dólares. 7SDK&Y. En tamaño King. Por 25. Quisiera ver cuánto estaban anterior. Nada más que no lo tienen. Tommy Hilfiger. 100% algodón. 10 dólares. Estas están en 10. Parece que eran de 13. Tienen de todo. Están otras en 40. Ya rebajaron la mayoría de la tienda. Mis avias. Estas son tamaño Full. London K. En 14 dólares. A ver. Vamos a ver si rebajaron. Que son en tamaño King. ¿Dónde está el precio? Creo que no van a tener el precio. No, no lo tienen. Aquí abajo hay unas Calvin. Que están en 40. Son tamaño Queen. Y son parece que 4 piezas. Las AX están por 40. Y no están rebajadas. Son tamaño Queen. Las tienen en 28. Otras rebajadas. Que son Silvies. De 16 dólares. Estas supuestamente mis amigas. Lo mantienen a uno seco. Ultra suaves. Son en tamaño Full. Como quien dice. Son buenas. Sábanas. Aquí tienen otras. De 40 dólares. Ok mis amigas. Creo que nos vamos. Saben que vamos a mirar. La ropita de niño. A ver si hay poquita. Ya nos llevamos. Pero ya se me quitaron las ganas. Ya que me acordé de la ropa de niño. Un salto. De 39. Oye. ltre a la ropa de niño. Y llegamos. Aquí tenemos RBX que vienen siendo 3 piezas, les sale en 10 dolaritos. Aquí tienen más RBX en 10 dólares, igual son 3 piezas. Son un puñonón de piezas de la marca Jessica Simpson. Este sale en 17, es pantaloncito y la blusita. Aquí tenemos esta de aquí, New Balance, que sale en 13 dólares. Son 2 piezas, marca Nike, 2 piezas por 17 dólares. Este es así y aquí tienen Champion en 10, viene con 2 piezas incluidas. Otros Champion de 10 dolaritos y vienen 2 piezas. Y aquí tienen adidas de 2 piezas por 13 dólares. Qué bonitos, ¿verdad? Estos también son adidas. Ay, qué bonitos, con una florecita. Les sale en 13 dólares también. Otro que está precioso en 10 dolaritos. Qué bonito. Muchas cositas hermosas para niñita. Vean dónde quiere está lleno. De mini en 9, que el color está hermoso. Miren los chorecitos. Qué bello. Vestiditos que vienen con su gorrito incluido. Es el vestidito y el chorecito en 20. Los juguetes no, ya tienen muchos. Yo los tengo castigados a todos. Vean estos de la marca Nike para niños. Son de 17 dólares. Y vienen con el chorecito incluido. Luego este también está muy bonito. Que es así. Y lo tienen aquí de la marca Hurley. Nada más que si no le veo el precio por ninguna parte. Acá lo tiene metido. Salen 10 dólares. Miren más Nike de este lado. Ya están en 17. Ok mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos mañana. Adiós. 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 ¡Gracias!